En este parque, en el Parque Centenario, en una tarde como esta, fresca, como suelen ser muchas, muchas tardes en la Blanca Mérida, en esta plancha, no sabe usted cuántas, cuántas emociones pueden reunirse, pueden juntarse en un lugar como este, en donde, bueno, pues instalan un toldo y lo ve usted ahora frío y el calor humano que va a contemplar dentro de unos momentos, le va a hacer verdaderamente sentir lo que es llegar al paso del tiempo, a una edad que ya no importa si son 70, son 80 o son 90, porque quienes van a aparecer en sus pantallas son hombres y mujeres llenos de vitalidad, de alegría de vivir, son hombres y mujeres que llevan la música en los poros y que los martes, los jueves, asisten a los lugares públicos para bailar, para bailar, para encontrarse unos y otros, a veces ni siquiera para platicar, solo se miran a los ojos y dicen, ¿bailamos? Acompáñenme. 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 Acompáñenme.